El picking es regularmente conocido como la tarea que consume más mano de obra, gastos y tiempo en los almacenes que tienen operaciones de forma manual y con uso de papel. Estos factores se están volviendo más cruciales debido a las recientes tendencias que requieren el procesamiento de mayor número de pedidos, cada vez más pequeños y en menor tiempo para ser entregado. Por esta razón, en los años recientes se han desarrollado sistemas cada vez más eficientes y de mejor desempeño empleando soluciones tecnológicas que le den soporte a los recolectores durante su trabajo. En este vídeo te presento una comparación de cinco sistemas sin papel, los handhelds con código de barras, los handhelds para etiquetas de radiofrecuencia, el voice picking, el pick to light y el pick to light combinado con radiofrecuencia. Quédate para saber más. Hola, soy Javier Peña y en esta serie de videos te traigo algunas de las mejores prácticas para organizar el almacén, optimizar el espacio, aumentar la seguridad, productividad y el control del inventario y así mejorar la eficiencia operativa de tu organización. Suscríbete a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de tu almacén. Buenas prácticas del almacén. Productividad. Episodio número 63. Comparación de cinco sistemas de recolección sin papel. Busquemos entender un poco el desempeño de las cinco tecnologías. Algunas se ajustan más a almacenes de bajo nivel y otras ofrecen mejores beneficios en almacenes de estanterías de múltiples niveles. Lo importante es la comparación del costo en función de las horas hombre y la reducción de errores. La forma de operar los almacenes, como dije antes, ha cambiado porque el volumen de pedidos ha crecido exponencialmente y a la vez que cada orden tiene menos líneas, deben ser despachadas en ventanas de tiempo más corto. Por lo tanto, uno de los mayores retos de un gerente de almacén es el desempeño de las operaciones de recolección o picking. A la vez que se busca reducir el tiempo de recolección, también es necesario reducir las tasas de errores y la distancia recorrida por los recolectores. La recolección sin papel está constituida por el uso de dispositivos diseñados para facilitar el trabajo de los recolectores. Sobre estas tecnologías ya te he hablado en una serie de videos que iniciaron con el video número 39 que habla de tecnologías de recolección, del cual te dejo el enlace aquí arriba y la lista que te dejo en la descripción del video. Ahora, enfoquémonos en que una vez que has tomado la decisión de abandonar la recolección con papel y pasar a la recolección sin este, la siguiente tarea es decidir cuál se ajusta más a las necesidades de tu operación. En ese sentido, conviene evaluar tres cosas. Las características tecnológicas, sus características prácticas y el impacto económico. Se han realizado varios estudios para comparar el tiempo de recolección y la posibilidad de cometer errores con cada uno de estos cinco sistemas. Para comparar estas tecnologías conviene considerar la operación de recolección sin papel, dividiéndola en las principales acciones que típicamente se realizan durante el proceso de recolección y que son estas cuatro. Obtener información, buscar, recolectar y confirmar. En cada una de estas actividades se pueden cometer diferentes tipos de errores que también podemos separar en errores detectables y errores que se propagan al resto del proceso. El primer tipo se puede interceptar rápidamente al confirmar el artículo equivocado inmediatamente al operador permitiendo corregir la recolección, pero el segundo permanece oculto y por lo tanto difícilmente reconocible, llevándonos a más trabajo al final del recorrido de recolección o incluso problemas en el cumplimiento de las órdenes. Los cuatro errores más comunes que pueden darse son recolección correcta, confirmación incorrecta, recolección incorrecta, confirmación incorrecta, recolección incorrecta, confirmación correcta, cantidad recolectada incorrectamente. Considerando el funcionamiento de cada una de estas cinco tecnologías, se podría elaborar un esquema de trabajo de cada una así y en ese esquema podemos graficar los cuatro posibles errores y el comportamiento en cada proceso. Como puedes ver, la secuencia de acciones es siempre la misma para todos los sistemas, lo único que cambia es la posibilidad de realizar algunas acciones de forma simultánea con algunos de ellos. Para los sistemas Hangel con código de barras y radiofrecuencia, todas las actividades desde obtener información hasta confirmar suceden consecutivamente una detrás de otra. Para el voice picking, la recolección física y la confirmación suceden al mismo tiempo porque el operador puede confirmar la recolección en el micrófono mientras realiza esta. En el caso del sistema PIC2LIGHT tradicional, la información sobre el producto a recoger y la búsqueda de la locación son una sola acción porque al encenderse la luz, la obtención de la información sucede al mismo tiempo que se localiza la locación correcta. Y un poco más allá para el sistema PIC2LIGHT con etiquetas de radiofrecuencia, la actividad de recolección es también simultánea con la confirmación porque el guante RFID vestido por el operador se comunica con el sistema centralizado de control y no es necesaria ninguna acción posterior. Ahora veamos qué pasa con los posibles errores en cada caso. En lo que se refiere a los errores que surgen para los dispositivos de código de barras y radiofrecuencia, están presentes los cuatro tipos. Los errores detectables E1 y E2 se reconocen durante la confirmación de recolección, lo que permite su corrección inmediata. Para E1 solo debe repetirse la confirmación, mientras que para E2 el proceso de selección debe repetirse por completo. Los errores de propagación E3 y E4 en cambio surgen durante la selección física del artículo, pero solo se interceptan al final del recorrido de selección. Los mismos errores están presentes también para los sistemas de picking por voz. Mientras que para el sistema pick to light tradicional no se dan los dos errores detectables. Es imposible que el operador confirme la recolección de un artículo erróneo, ya que la luz está encendida solo en el lugar de almacenamiento correspondiente al artículo correcto. Finalmente, para el sistema pick to light con radiofrecuencia, los errores 1 y 3 no suceden debido a que la confirmación del pick to light es inmediata y siempre corresponde a la locación de donde el operador ha recogido el producto. Por lo tanto, este sistema se caracteriza por la posibilidad de tener el error de propagación E4, que se refiere al retiro de una cantidad incorrecta de ese cabozo, y de tener el error E2, incluso si este es detectable antes del retiro físico, gracias al encendido de la luz roja. Ahora hagamos una revisión rápida de la situación económica de las diferentes soluciones de preparación de pedidos sin papel. Las tecnologías de preparación de pedidos sin papel no influyen de la misma manera en todos los factores temporales que se dan en el proceso de recolección. Algunos de esos factores son totalmente independientes del dispositivo que se emplea en el almacén, como el tiempo que usa el empleado en viajar de un lugar de almacenamiento a otro y subir y bajar del carrito de recolección. Además, estos tiempos también están influenciados por el tipo de producto que se recoge, su peso y su volumen. No obstante, el tiempo real de recogida y el tiempo de colocar el producto en el carro pueden verse afectados por el tipo de dispositivo que se esté utilizando, teniendo en cuenta si el operario tiene las dos manos libres o no. Finalmente, el tiempo necesario para encontrar la ubicación correcta del stock y el necesario para confirmar el picking son los dos factores que más influyen en la tecnología de picking sin papel que se esté considerando. De hecho, según varios estudios de casos prácticos que se han realizado, es suficiente centrarse sólo en los factores de tiempo que dependen del dispositivo utilizado para determinar qué sistema se ajusta más al tipo de operación que tengas en el almacén. Ahora bien, para realizar una evaluación completa de costos, sí es fundamental considerar también el tiempo de viaje, que influye fuertemente en las actividades relacionadas con la corrección de errores y difiere también según la tecnología que estés considerando. Además, en el caso del picking, en almacén de áreas más amplias, el componente del tiempo de viaje se vuelve predominante, lo que hace que los beneficios observados en el tiempo neto de picking sean potencialmente irrelevantes. Existen varios estudios y casos que se han centrado en analizar y comparar estos cinco métodos. En la descripción del video te dejo uno de ellos que me sirvió para preparar este video. Las soluciones de Hangel con código de barras y Hangel con etiquetas de radiofrecuencia suelen tener menor costo por hora en almacenes de un solo nivel y con recolección manual, y en un segundo plano está el sistema de picking por voz, cuya ventaja principal es que deja las dos manos libres al operador y puede realizar algunas acciones simultáneas reduciendo la cantidad de errores. Por otro lado, el sistema Pick to Light es el mejor cuando el número de recolecciones por hora es muy alto, y en los casos de estanterías multinivel, la tecnología más conveniente es el sistema Pick to Light con barra de frecuencia, que aunque es más cara, reduce en un gran porcentaje la cantidad de errores y por tanto el costo de tener que volver a las ubicaciones para rectificar los mismos. En todos los casos, la participación de los gerentes de almacén siempre es crucial para obtener y verificar los tiempos, errores y valores de costo más precisos. Espero leer tus opiniones o preguntas en la sección de comentarios, me gusta leerlos y responderte para que compartamos el conocimiento. Y recuerda que si la información de este video te fue de utilidad, no olvides presionar el botón de me gusta, compartirlo y suscribirte a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de tu almacén.